¿Te quieres a ti misma? ¿Te amas y te valoras? ¿O consideras que es un tema que está ahí pero que no lo consideras importante? Pues hoy te voy a hablar de 7 claves indispensables para amarte a ti misma y no amargarte la vida. Soy Eury Merida de OtraformaDeVivirTuVida.com Y esta mini píldora en vídeo forma parte del post que he publicado hoy y es la segunda parte del post anterior, de la semana pasada, dejar de sufrir por amor. Nos quedamos, si me sigues, en el consejo número 5. Más humor positivo, actitud positiva y nuevos amores. Precisamente de eso te quiero hablar, de nuevos amores. Pero Eury, nuevos amores, ¿he sufrido tanto por ello? No, te voy a hablar de nuevos amores pero dentro de ti. Descubrir el amor dentro de ti, la necesidad de amarte a ti misma. Por lo tanto, vamos a ver estas 7 claves que puedes llevar a la práctica, ponértelos como reto y que de seguro sabes, pero generalmente se olvidan, se dejan aparcado y no le damos importancia. Veamos entonces la clave número 1. La prioridad. Tú eres la prioridad. Por lo tanto, no es un acto egoísta, es una necesidad básica amarte a ti misma, cuidarte, valorarte, pensarte, sentirse, sentirte, atenderte, que lo veremos luego. Por lo tanto, reto 1, prioridad tú. Más allá de los cuidados que tengas hacia otras personas, situaciones, trabajo, casa, piensa en ti un poquito más. Es una necesidad básica amarte a ti misma. Clave 2. ¿Superar los miedos? Sí, importante. Los miedos son enemigos del amor. Por lo tanto, ¿cómo superas esos miedos? De a poquito. Primero de a poquito a lo grande, a miedos más grandes. Con confianza. Con amor. Cuando tú generas confianza en ti misma, que nace de esa fuerza interior, que a su vez es el amor que te das, es una potente energía que te va a ayudar a valorarte más, a tener más confianza, a liderar tu vida. Por lo tanto, vas a salir más rápido de la zona de confort, vas a ir más a la acción y vas a ir superando poco a poco esos miedos. Reto, salir de la zona de confort, superar miedos. ¿Con qué? Con más amor. Hacia ti misma. Bien, continuamos. La clave 3. Atenderte. Importante. atención, prestarte atención, escuchar tu cuerpo, tus emociones, tus pensamientos, ver un poco tus comportamientos más allá. Aprender de esos errores. No pasa nada si te equivocas. Hay una enseñanza tras ellos para mejorar como ser humano, pero al mismo tiempo, para no volver a equivocarte. En la medida que tú te prestas atención, te conoces, dialogas de otra forma contigo mismo, hay ideas del amor, hay más posibilidades de tener más liderazgo en tu vida, liberar esa fuerza interior y mejorar en muchos aspectos. Por lo tanto, reto número 3. Atenderte. Vamos a la clave 4. La clave 4 es actitud positiva. Si no tenemos una actitud positiva ante la vida, ante las situaciones, es muy difícil salir adelante. Verás mucho peso, verás muchas piedras, verás muchos grises en tu vida. Por lo tanto, es indispensable cultivar tu actitud positiva desde el amor hacia ti misma. Esa confianza en ti te va a dar esa actitud positiva, proactiva, vitalista. Científicamente he comprobado que una actitud positiva favorece tu vida, resuelve de otra manera los problemas y ajustas, ajustas tu foco, ajustas tu manera de ver las cosas. No lo ves todo tan gris, lo empiezas a ver un poquito más soleado. Eso no quiere decir que la vida sea rosa o de color arcoiris. No, no lo es. Claro que no lo es. Pero te ayuda a tener una actitud positiva. Te ayuda a tener una mejor perspectiva, como decía antes. A tomar las riendas de tu vida de otra forma. Reto, actitud positiva. Vamos a la clave 5. La clave 5 es sentido del humor que va unido con la anterior. Trabajarte ese sentido del humor inteligente desde la niña interior, desde sacar a tu niña interior de paseo, que eso también tiene que ver con tu lado lúdico, tu lado desenfadado. Disfrutar con las pequeñitas cositas que te ocurren en el día a día hasta de las grandes. Por lo tanto, cultiva esa sonrisa interior, esa sonrisa exterior. Desdramatiza que no todo es dramático exageradamente. Puedes buscar puntos en tu vida de humor, de alegría y destacar esa sonrisa en tu entorno y contigo misma. Vamos al punto número, a la clave número 6. Clave también para una persona que en estos momentos no tenga pareja, soledad vivida en positivo, desde una experiencia agradable, desde una experiencia en la cual puedas sentirte, descubrirte, disfrutar de tus hobbies, cuidar tus espacios. Eso no quiere decir que llevas esta experiencia desde la soledad absoluta, desde el drama, desde encerrarte en ti misma. No. Significa que tú lleves tu soledad como una experiencia agradable, positiva, tranquila, pero al mismo tiempo conectas con otras personas. Te das la oportunidad de conectar con tu entorno, con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros, con gente que te sientas a gusto, gente que también te sientas tú y gente auténtica, la cual también puedas compartir. Y por último, la clave 7. Importante, unida a la soledad vivida como una experiencia, apertura de corazón. Que tú llevas sola ahora mismo y disfrutes de tu soledad. no quiere decir que esté cerrada la vida, no somos seres aislados, todo lo contrario. Si tienes apertura en tu corazón, podrás conocer y vibrar de otra manera y conocer gente nueva, relacionarte e incluso encontrar una nueva pareja. Pero importante, teniendo tus bases bien fuertes, bien fortalecidas, queriéndote mucho, sintiendo que lideras tu vida, que tienes ese amor en ti, podrás construir entonces desde la apertura del corazón relaciones más saludables, respetuosas, colaborativas, amorosas y duraderas, por supuesto. Entonces, tenlo siempre presente. Teniendo unas bases interiores, un amor hacia ti mismo a profundo, conociéndote, podrás poco a poco ir buscando e ir seleccionando con las personas que tengan valores parecidos o vibren también en la misma frecuencia que tú. Bueno, hacemos el resumen de las siete claves. Uno, prioridad tú. Así que tienes ese reto número uno. Peoriza en ti también. Te necesitas. Dos, vencer esos miedos, superar esos miedos con amor, con confianza en ti mismo, salir de la zona de confort. Tres, atenderte, prestarte atención, cuidar tus emociones, tu cuerpo, tus sensaciones, tus comportamientos. Si te equivocas no pasa nada, aprende de esa equivocación, de esa enseñanza y vuelve a empezar que esa es la vida también. Procesos, cambios. Cuarto punto, actitud positiva. Tener una actitud positiva ante la vida indispensable. Así que cultívala y tienes ese reto también. Cinco, sentido del humor. Sonríe, sonríete interiormente, saca a tu niña interior a que disfrute, desenfadadamente, disfruta de lo pequeño y de lo grande, pero también de lo que hay, de lo que se respira en el día a día, que sí que lo hay, que hay que mirar con otras gafas. Ese es otro reto, el sentido del humor. La clave 6, vivir la soledad, no como un drama, sino como una experiencia de aprendizaje, positiva, de encuentro contigo, de calma, de desapego incluso, pero siempre teniendo en cuenta que hay una conexión con tu entorno y no olvidarte de ello, no encerrarte. Y la apertura del corazón es la clave 7, que ese es otro reto como el anterior, de que no estás sola, de que hay un montón de personas que puedes conocer a través de actividades, hobbies y demás, y hacer amigos, tener conocidos y, ¿por qué no?, volver a amar, pero eso sí, desde el amor hacia ti misma, con confianza, construir las relaciones diferentes, más positivas, saludables y duraderas. Bueno, te dejo el post, tienes el post en el blog con este vídeo, abajo si necesitas apoyo, asesoramiento, puedes contar conmigo, te pones en contacto, puedes suscribirte al blog y nada, me despido, has visto y escuchado a Eury Mérida, esta es la primera mini píldora, vendrán más, de otraformadivirtuidad.com Hasta luego.